Al dirigir un mensaje con motivo de su tercer informe de resultados, el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que unidos los yucatecos podrán con todo, por lo que llamó a seguir trabajando en unidad para que Yucatán continúe avanzando en el rumbo de transformación que juntos hemos impulsado. Durante su mensaje emitido a través de redes sociales para proteger la salud de los ciudadanos y siguiendo con la política de austeridad que caracteriza a la actual administración estatal, el gobernador aseveró hace tres años empezaron a transformar la entidad y juntos continuarán haciendo más cambios para servir mejor a la población y para hacer un México y un mundo mejor.